Hola que tal fanáticos del mundo de la lucha libre, hoy aquí A. Joe Latino, el mejor luchador de todos los tiempos. Aquí tengo una nueva sección, vamos a hablar de los Nexus en la WWE. ¿Qué pasó mal con los Nexus? Como todo el mundo sabe, Wade Barrett fue el rey de los Nexus, fue el que controló, fue el que estuvo ahí dándole luz a los Nexus, fue el líder. Fiel de los Nexus, pero la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó mal con los Nexus? Esta es una nueva serie que yo he estado probando en este canal, yo hice la serie de la WCW, hablé sobre la WCW. ¿Y qué fue lo que pasó mal con la WCW? Vayan a chequear ese video hablando sobre la historia de la WWE y lo que pasó mal en el pasado. Como todo el mundo sabe, Wade Barrett fue la cara de los Nexus. ¿Tú me conoces a Wade Barrett? David Otonga, miren, miren, ¿quién no se acuerda de tu momento cuando los Nexus atacaban a los luchadores? ¿Quién no extraña esto? Miren, 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 fue una locura, ¿no? Estos tipos vinieron y fueron a dominar, a dominar el mundo de la lucha libre. Aquí les estoy mostrando un poquito de lo que, de lo que se trataba lo de Nexus, ¿no? Porque miren, 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 o estás con los Nexus o estás en contra de nosotros. Esto, eso es, ese era el eslogan de ellos, eso es lo que se trataba. O estás con Nexus o estás en contra de nosotros. Ahora, vamos a hablar, WWE, ¿no? WWE, vamos a hablar sobre WWE, vamos a hablar sobre los Nexus. Como todo el mundo sabe, cuando hay una historia de invasión, eso trae muchos ratings en la compañía. Todo el mundo sabe que la invasión de WCW en los 90 fue una de las historias más grandes de la gente que en la WWE, en la lucha libre. Entonces, cuando hay una invasión, es bonito. Todo el mundo le encanta. Eso trae buenos ratings, repito, trae buenos números. Y todo el mundo se recuerda la gran invasión de WCW, la historia de WCW y WWE, ¿no? Cuando Shane McMahon dije que compró WCW. Esa fue la historia que nos querían vender ellos. Y no estuvo mal, a mí me encantó, a mí me encantó la historia de la invasión. Yo creo que una de mis historias más favoritas fue la de la invasión, ¿no? Cuando la NWO se fue para la WCW, Hulk Hogan brincó para allá, Razor Ramon. Todo el mundo sabe la historia que yo hablé sobre los otros videos. Ahora, yo hablo del tema de la invasión porque así fue que se dio lo de los Nexus. Lo de los Nexus fue una invasión. El primer día, desde que ellos debutaron en Raw, atacaron a John Cena. Atacaron a John Cena. Detruyeron a John Cena. El primer día que debutaron, aparecieron todos los integrantes. El líder fue Wade Bear, porque Wade Bear ganó el concurso de Nexus. Y yo voy a entrar en detalle por qué fue que inició esto, lo de Nexus, en más detallado. Pero ahora mismo lo quiero decir. Cuando ellos debutaron, atacaron a John Cena. El líder, Wade Bear fue el líder, porque él ganó la competencia de NXT. La ganó, ¿no? Un concurso de NXT donde hacía obstáculos. Pero, hay que hacer algún detalle. Quiero hablar un poquito más sobre por qué fue la creación de Nexus, ¿no? De NXT. De NXT. El show NXT, básicamente, fue reemplazando la ECW que tenía la WWE. Como todo el mundo sabe, había un show llamado la ECW, donde los ratings de la ECW estaban muy pésimos. En el 2009, o sea, al final del 2009, al principio del 2010, cuando debutó NXT, ECW estaba pésimo. Este ECW que fue comprado por la WWE, ¿no? Entonces, había que llegar y renovar con un nuevo producto. Ahí fue que salió el nuevo producto llamado NXT. Pero todo el mundo sabe, estaba Rob and Dem. Rob and Dem fue el campeón en un momento. Pero, después de ahí, no había más nada. Después de ahí, ese show estaba aburrido, estaba apagado. Entonces, Vince McMahon decidieron, lo creativo, salir con un nuevo show. Porque recuerden, el punto de crear un nuevo show y apagar este show que no estaba dando rating. Es que, en la WWE, tiene un contrato con estas televisiones, ¿no? Con canales de televisivos. La USA Network. Tienen ahora con Fox. Entonces, si tú no cumples ese contrato, te pueden demandar. Entonces, la WWE decidió sacar otro show para cumplir su contrato y quedar bien con el canal de televisión. Entonces, crearon un show, ¿no? Vince McMahon dijo, vamos a crear este show. Ya la, esto de ECW, el campeón de ECW ya está muerto. Ya no, ya eso no existe. Ese campeón, ya esta televisión, este programa ya no existe. Vince McMahon, el genio, dijo, es hora del momento. Llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de renovar y traer algo fresco, diferente. Algo que todo el mundo pueda disfrutar. Y Vince McMahon anunció en la ECW que ECW iba a ser cerrado, cancelado. Iba a ser reemplazado por NXT. So, no más NXT. Llegó la era de la, digo, no más ECW. Llegó la era de NXT. Donde tenemos a David Otonga, Justin Gabriel, Daniel Bryan. Tenemos ahí a Ryback. Que se llama Kick Sheffield. He's later. Eh, hay, hay, hay tan un montón de super estrellas, ¿no? Pues vamos, vamos a hablar aquí. Entonces, el, este show se trataba, ¿no? NXT se trataba que tú te ibas a, tu sueño más grande era estar, era tener una oportunidad por el campeonato de la WWE. El ganador de NXT iba a ir al main roster, a Raw o SmackDown. Y iba a tener la oportunidad por el campeonato de la WWE Champion. So, iban a ir a Raw, iban a Raw. Pero, entonces, vamos a seguir hablando de NXT. Habían ocho pros. Habían ocho pros, ¿no? Ocho pros de la lucha libre de la WWE. Y habían ocho rookies, ocho novatos. The Miz estaba con Daniel Bryan. The Miz estaba con Daniel Bryan. Ahora yo le voy a aplicar. Pero, básicamente, el show se trataba. Habían pros con novatos. Y cada semana se van a enfrentar en obstáculos, ¿no? Obtáculos. Obtáculos, diferentes, diferentes tipos de, no, de combate van a tener. Entonces, como todo el mundo sabe, también este NXT incluía, incluyó también gente de la FCW, ¿no? Que era, era esta FCW, era donde hacían, donde tenían, era como el NXT de hoy en día. Donde creaban el talento de la WWE, donde producían talento nuevo, donde le enseñaban como cortar promo, le enseñaban como, tú sabes, como creer, como crecer en el negocio y como aprender del negocio. Teníamos gente como Seth Rollins, Roman Reigns, Charlotte, Big E. Y, todas estas personas salieron de FCW. Hasta Sheamus estaba en la FCW, Drew McIntyre, entre otros. Hasta el mismo Wade Barrett lo veo ahí. Bueno. Entonces, Carlitos era el prot de Marco Tyburn. Aquí están los pros y los novatos, ¿no? Entonces, después teníamos a Ryback, que en ese tiempo se llamaba Skid Sheffield. Su pro era William Riegel. Y Darren Young estaba con CN Punk. Su pro era CN Punk. Y después teníamos a Hislater estaba con Christian. Su pro era Christian y el novato era Hislater. Justin Gabriel estaba con Matt Hardy. Esto fue antes de Matt Hardy se fuera de la WWE, ¿no? David Otonga estaba con R-Truth. So, Chris Jericho era el mentor de Wade Barrett. Daniel Bryan con The Miz. En ese tiempo The Miz tenía el campeonato en parejas y el campeonato de Estados Unidos. Entonces, básicamente los pros iban a ayudar a estos novatos que se crecieran y conocieran del negocio, ¿no? Lo ayudaran a fortalecerse para algún día convertirse en pros. Teníamos a CN Punk. Esto con CN Punk estaba con... Cuando la gente se cortaba el pelo por CN Punk, me acuerdo yo. Esto fue un momento chévere. Chévere, chévere, chévere. So, había mucha historia. Había mucha historia. Había mucha intensidad. Había mucha variedad, ¿no? Había concursos. Había que cortar promos. Este NXT, por ejemplo, en NXT... Por ejemplo, en NXT, miren, Daniel Bryan y The Miz tuvieron una controversia en NXT. Y hasta hoy en día vemos parte de esa controversia de ellos dos. So, definitivamente, NXT ayudó que Daniel Bryan y The Miz tuvieran una historia, ¿no? En el WWE, ¿no? Y hasta hoy en día, de vez en cuando, se tiran su... Se tiran su historia cuando están en el mismo Raw o SmackDown. Que ellos no se llevan bien. No se llevan bien The Miz y Marston. No se llevan bien. Nunca se llevan bien ellos dos. Y ve, hoy en día, tuvieron una historia hace un año atrás. So, no está mal. Y todo empezó en la NXT, mi gente. Todo empezó en la NXT. Como todo el mundo sabe, hasta el show... Hasta que el show continuaba, uno conocía más la personalidad de los... No, de los rookies, no, de los novatos. Vimos a David Ortonga. Vimos ahí a Darren Young. Mira a Wade Bear con ese look, ¿no? De que tenía su personaje en ese tiempo. Y también, algo que pasaba en este NXT era... Que ellos tenían un concurso de cortar la mejor promo. En un tema que... Cualquier tema. Este tipo llamado MyStriker, que está aquí a la derecha. MyStriker. No lo pueden ver un poquito en la imagen, pero ahí está MyStriker. Le decía a ellos... Córtame un promo en este tema. En un tema cualquiera. Y ahí, puto, cortaban un promo. Entonces, esto fue lo interesante de NXT. Que era algo diferente, fresco, renovador, ¿no? Y no sabían. Ellos no sabían lo que iban a costar el promo. Era... Era algo... Random. Y como todo el mundo sabe, esto era un concurso donde había eliminaciones. Ellos eliminaban... Eliminaban cada semana, ¿no? Llegaba una eliminación. El primero que fue eliminado fue Michael Tarver. Skip Sheffield fue el número 2. Y Daniel Bryan también fue eliminado. Pero... Pero... Daniel Bryan fue uno de los favoritos. Daniel Bryan era uno de los favoritos. Daniel Bryan era uno de los favoritos. Repito. Entonces, pero... Él intencionalmente, Daniel Bryan... Decidió... Ser eliminado. Como todo el mundo sabe. Y así, él se creaba... Como se calentaba con The Miz. ¿Por qué tú estás perdiendo? Yo soy tu líder. Tú tienes que llevarte The Miz. Yo soy ganador. O sea, como The Miz, bocón. Y se iba... Siempre hacía que el Miz se enojaba. Daniel Bryan, tienes que hacer la cosa bien. Como yo te enseño. Yo soy tu pro. ¿Tú entiendes? El Miz con una boca que habla más por semana. El Miz habla por semana. Semana y semana y semana. Entonces, la semana que entra. Después fue Derrick Young eliminado. Después fue Heath Slater eliminado. Pobrecito. Entonces, al final. Los tres finales de este concurso. Un concurso llamado NXT. Esto fue antes de convertirse lo que NXT es hoy en día. En este tiempo, NXT era un sitio de competencia. No de un concurso. Hoy en día es algo totalmente diferente. Pero quedaron los últimos tres. Que es Justin Gabriel. David Otonga. Y Wade Barrett. Wade Barrett. Y Wade Barrett fue el que ganó la competencia entera. El tipo barrió a David Otonga y Justin Gabriel. El tipo destruyó a todo el mundo. Fue claramente el ganador Wade Barrett junto a Chris Jericho. Es que Chris Jericho tiene como una magia, ¿no? Chris Jericho era compañero de Kevin Owens. Y Chris Jericho ayudó. Y después Kevin Owens ganó el campeonato. Un campeonato. Importante. Wade Barrett era... Wade Barrett fue su pupilo. Su pupilo. Después Wade Barrett ganó la competencia de NXT. Gracias a la buena suerte de Chris Jericho, ¿no? Wade Barrett. So, básicamente. Wade Barrett ganó NXT. Lo que significa... Lo que significa... Que Wade Barrett... Va a ir... Al main roster. Y va a tener una oportunidad por el campeonato de la WWE. Y... Hasta ahora... Todo está fluyendo bien con NXT, ¿no? Con este show, ¿no? Con los Nexus. Y... Y va a tener una oportunidad, repito... Por el campeonato de Randy Orton. Esto es increíble. Esto es muy bueno. Entonces, la semana que entra... Junio 7 de 2010... Anuncian el regreso... El debut de Wade Barrett. Aparece la nave y hace su debut... Wade Barrett. Pero... Como se trata esta serie... Esta serie se trata... ¿Qué fue lo que pasó mal... Con los Nexus? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó mal... Con los Nexus? Pero... Wade Barrett en su debut... Y no estaba solo... Apareció... El que eliminaron... Al moreno... Él no estaba solo... Y recuerden que el main event de Raw... De esa fecha... Junio 7 de 2010... Era... John Cena... Versus... Contra CM Punk... Y... Cuando pensaba que... Cina iba a ganar... Adivinen qué pasó... Wade Barrett salió... Y... Salió el moreno... Y salió toda la gente de NXT... Y... Se preparaban para atacar a John Cena... Todo en un grupo... John Cena saca a CM Punk para afuera... Y... Después todos ellos destruían a CM Punk... Los chicos de NXT... De Nexus destruían a CM Punk... Y parecía... Por un momento parecía que... The Nexus estaba junto a John Cena... Porque fueron atacando... Estaban atacando a CM Punk... No... Ellos... Otra vez se subieron al ring... Y atacaron... A... Divina quién... A John... Freaking Cena... Y era 8 contra 1... Dime tú... Como John Cena iba a ganar esto... 8 contra 1... Deberotonga le dio al árbitro... Destruyó al árbitro... Y John Cena le dio la primera derecha... Wade Barrett... Pa... Y ahora... Todo el mundo atacó a John Cena... Y John Cena quedó tirado en el ring... Atacaron hasta los comentaristas... A esta gente le pidieron la cabeza... A todo el mundo... Ahí lo... La mesa la voltearon para el piso... A todo el mundo que estaba en el ring... Lo atacaron... Destruyeron el ring completo... Destruyeron todo... Todo el ring... ¿Y qué? Después... Después... Le hicieron la movida final... A John Cena... Todos los luchadores... Le hicieron la movida final... A John Cena... Después... Mostraron todo lo... Lo que pasó... Toda la destrucción... Que pasó en el ring... Mostraron toda la destrucción... Que pasó en el ring... Y... Ahí quedó todo... Nexus llegó... Repito... Y atacaron a John Cena... Atacaron a... A todo el mundo... Sin ningún... Sin ningún... Sin ningún... 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 Ningún temor... Ellos destruyeron a todos... Y... Daniel Bryan... Le jaló con la corbata... A Robert... A Robert... Que era... Era lo que anunciaba... En el micrófono... Los nombres del luchador... A Robert... Y... Esto causó... Que suspendieran a Daniel Bryan... Daniel Bryan fue suspendido... Y lo terminaron... Por un tiempo... Entonces... La pregunta es... ¿Ustedes creen... Que Daniel Bryan se merecía... Ser despedido? Porque fue muy violento... En la... Porque todo el mundo sabe que es una era de... Una era PG, ¿no? Todo el mundo sabe... Este es una era PG... Este es una era PG... ¿Será que Daniel Bryan fue muy violento? Pues se lo terminaron... Pero después Daniel Bryan volvió... Daniel Bryan volvió... Daniel Bryan volvió... Después de la semana que entra... Siete días después... Junio 14... Wade Barrett... Y tenía el micrófono en la mano... Y todo el mundo sabe que el... El gerente de Rolo quería hacer lo que se... Disculpara por lo que hizo la semana pasada, ¿no? Contra John Cena... Y la gente de comentarios... Pero no... Pero no... Pero no... Pero no... Adivinen qué pasó... Todos llegaron... Todos los novatos, ¿no? Llegaron... Junto al líder Wade Barrett... Y vinieron... Y vinieron... Vinieron como tipo de SHIELD... No, el estilo de The SHIELD... Vinieron como... Por la audiencia... Ellos vinieron por la audiencia... Entonces... Todos dijeron que iban a venir... Y que a disculparse... Pero todos dijeron que... No... No nos vamos a disculpar... Y ellos dijeron que NXT... Lo trataron como animales... Porque estaban... Porque sabe... Todo el mundo sabe que NXT... Ya tuvieron que jugar juegos... Y... Y competir... No como animales... Hacer esto... Hacer esto... Hacer esto... Fue un estúpido... Fue algo... Estúpido lo de NXT... En realidad fue algún concurso estúpido... Pero... Y Wade Barrett dijo... Si nos tratan como animales... Si tú tratas a una persona como animales... Tarde o temprano... Se van a convertir animales... Dijo Wade Barrett... Eso fue lo que dijo... Monday Night Raw Wade Barrett... Y dijeron que... Fue algo muy injusto lo que le hicieron en NXT... Y que no se van a disculpar... Yo no lo culpo a ellos... Yo no lo culpo a ellos... Yo no lo culpo a ellos... Que ellos... Lo trataron como que fueran un... Un circo... En la palabra... Lo trataron a ellos como que fuera un circo... Y no... Así no... Mi gente... Denen su like... Suscríbanse... Para más... Hablando de NXT... Lo que pasó con The Nexus... Y... Cuando Wade Barrett dio su debut en Raw... Básicamente estamos aquí... No... No y no... Y adivinen qué... Apareció... El... Gerente activo de ese tiempo... En Raw... Que era Bret The Human Heart... Por esta noche en Raw... Y hizo un combate... Que John Cena... Iba a competir en un fatal de cuatro... Edge vs. Sheamus vs. Randy Orton... Versus... John Cena... Pero... Wade Barrett le deja claro a Bret The Human Heart... Que esto no es sobre John Cena... Esto no se trata de John Cena... Esto se trata de... La WWE... El manejo que le están dando a las superestrellas... Que no... Que todos... Todos se sentían muy mal... Del trato que le dieron en NXT... Y esto no se trata de... Esto no se trata de John Cena... Esto se trata de la compañía... Los creativos... Y que ellos todos necesitaban un contrato... De la WWE... Y si no... Le dan contrato a todos ellos... De la WWE... Bueno... La semana pasada... Todo fue solamente el inicio de la destrucción... En la WWE... Y Bret The Human Heart... Dijo... No... No vamos a meter a ninguno de ustedes... Wade Barrett no iba a tener ningún campeonato... En... No va a tener ningún campeonato para ningún pay-per-view... Porque tú te has despedido... Lo despidió Wade Barrett... You're fire... Tú estás despedido... Dijo Bret The Human Heart... Pero ¿Por qué? Después... Esa misma noche... John Cena agarró el micrófono... Más tarde... Y dijo... Que la pelea no está terminada... Que no vamos a... No vamos a... Demandarlos... Y no vamos a hacer nada... Si ellos salen ahora... Y el grupo salió... Con John Cena ahí... Y... Ellos intentaron... Atacar... The Nexus... Intentó atacar a John Cena... Pero... Salió... William Regal... R-Truth... Y... Evan Boyle... Salieron a atacar... O Locker Room... El Locker Room de ese tiempo... Salieron a atacar... A ellos... Y después de Nexus... Salió corriendo... Y al final del show... Todo el mundo sabe... John Cena... Déjame un poquito para atrás... John Cena... John Cena y Randy Orton... Se enfrentaban... A Edge y Sheamus... En el Main Event... Dos contra dos... Y Wade Barrett... Atacó... A Bret The Human Heart... Y chocaron la limusina... Contra carro... Pum... 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 Bret The Human Heart... Estaba fuera de acción... Que quieren... Y lo next... Le siguieron a... Bret The Human Heart... Nosotros queremos... Contratos... Para... El... Domingo... So... Le dieron una lección... A Bret The Human Heart... Para que no se metiera... Con ellos... Y que le dieran... Los contratos... Que ellos se merecen... Entonces... Era algo feo... Era algo feo... Entonces... Como todo el mundo sabe... Teníamos... Una lucha... En el paper... En el próximo paper... Que John Cena... Contra Sheamus... Contra Randy Orton... Versus Edge... Y... En ese paper... Vino... Esa lucha fatal de 4... Por el campeonato... Wade Barrett... Los rookies... Los pros... Los compañeros de cine... Estaban viendo la lucha... Para que no se metiera... De Nexus... Estaban chequeando... Pero después... Aparecen... De Nexus... Y atacan... A la superestrella... De 3 batidores... Se vengaron... Se vengaron... Y después... Fueron al ring... Y atacaron a John Cena... Y después... Seamus... Gana el campeonato... 1... 2... 3... Seamus... Nuevo campeonato... De la WWE... Y John Cena... Fue... Atacado... Por el grupo... Y después... El show terminó... Así... El show terminó así... Entonces... Ahora mismo... De Nexus... Ha dado un impacto... Muy bueno... Ahora mismo... De este momento... De Nexus... Ha dado un impacto... Muy bueno... Pero ahora... En este Monday Night Raw... Junio 21... Como todo el mundo sabe... Tenemos el Raw... Manager... Que es una computadora... Hablando... Esa computadora... Que siempre daba... Los mensajes... Fue introducida... En este Monday Night Raw... Junio 21... De este año... Y después... Michael Cole... Leyó un mensaje... Donde decía que... El gerente... Anónimo... Trajo de vuelta... Al NXT Crew... A la gente de NXT... Lo... Básicamente... Ellos fueron despedidos... Por Bear Heart... Y después... El gerente anónimo... Los trajo para atrás... So... Después... Más tarde... En esa noche... Adivinen qué pasó... Más tarde de esa noche... Wade Barrett... Salió... Y explicó... Por qué hizo lo que hizo... Sus acciones... En el pay-per-view... Contra John Cena... Y ahí fue que anunciaron... La marca llamado... De... Nexus... Y Wade Barrett... Y también... El gerente dijo... El gerente dijo que la... El combate de Wade Barrett... Por el campeonato de la WWE... Lo tiene de vuelta... Lo tiene de vuelta... So... Wade Barrett... Entonces... Entonces... Sheamus... Esta noche... Monday Night Raw... Sheamus se enfrentaba... A John Cena... Y... 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 Vince McMahon... Era el... Referee... El árbitro especial... Muy interesante esto... Vince McMahon... Se metió ahí... Después... Durante el combate... Aparecieron de Nexus... Otra vez... Atacar... Y atacaron a todo el mundo... A She... Atacaron a Sheamus... Fuera del ring... Atacaron a John Cena... Una vez más... Y... Voltearon la mesa... Para atrás... Y después... Vince McMahon... Agarra el micrófono... Y dice... Vengan para el ring... Vengan para el ring... Chicos... Pero... Los chicos de Nexus... No querían... Nada con el jefe... Fueron atacados... Los Nexus atacaron... A Vince McMahon... Y... Ahí se acabó... Monday Night Raw... Esta noche... Entonces... Ahora mismo... The Nexus... Ha creado... Un impacto... Muy fuerte... Tieron su debut... Wade Bear... Es el líder... Brett de Jiménez... Le dicen... Lo manda para atrás... Wade Bear... Dice... No, no, no... Wade Bear... Ustedes no lo queremos aquí... Lo despidió... El gerente anónimo de Raw... Lo trajo para atrás... Y ahora... Como todo el mundo sabe... Esta... Historia... ¿No? Se ha basado... Con John Cena... Entonces... Esta historia de Nexus... Se ha basado con John Cena... Pero vamos a ver... Ahora que pasa... En el siguiente... Monday Night Raw... Donde Michael Cole... Está leyendo la computadora... Y el... Esto fue julio 5... No... Julio 5... 2010... Y... Donde el gerente... Le dice... Básicamente... John Cena... Yo quiero que tú y Nexus... Hagan la paz... Yo quiero que tú y ellos... Hagan la paz... No quiero ya más caos... O... Esto fue lo que el gerente dijo... Aparece John Cena... Aparece John Cena... Y le dice... Wade Bear... Vamos a darme la mano... Pero... No... Cena la quitó... Cena muy picante... Y Cena dijo que iba... Él iba a sacar a... Todos los integrantes de Nexus... Se lo iba a matar... Le iba a cortar en pedazos... Y Wade Bear dijo... No... Esto no se trata sobre John Cena... La foto más grande... No es esta... Y Wade Bear dice... Wade Bear dice... Dame la mano... O enfrenta las consecuencias... John Cena le dio la mano... Y... Adivinen que Cena hizo... Le dio la movida final... Cena... Y después de Nexus... Comenzó a atacar a John Cena... Después aparecieron... Aparecieron todos los chicos... A defender a John Cena... De la gente de Locker Room... Y de Nexus se va... Se retiran... Vámonos... 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 Y después el gerente... De un anuncio... Se comenzaba... Tin, tin, tin... Tin, tin, tin... El gerente anónimo de Raw... Dice que paren todo este caos... Y después Cena pone... A Darren Young... En... En su movida especial... El STF... STF... Y después aparece el gerente... Otra vez más el gerente... Está hablando... Y dice... John Cena... Por tus acciones... Tú te vas a enfrentar... A todos los Nexus... Siete contra uno... A una lucha de ventaja... La semana que entra... Entonces... La semana que entra... John Cena se enfrentó... A todos los de Nexus... Siete contra uno... Pero... Como todo el mundo sabe... John Cena intentó... Intentó... Tener una ofensa... Intentar... Pero no pudo... Justin Gabriel le hizo... Le hizo el 450 Splash... ¿No? La... La... La ranita... Y... ¡Pah! John Cena... Perdió... Y después Cena fue a buscar sillas... Y quería pelear contra ellos... Con sillas... Y después apareció... Sheamus al rescate... Y Sheamus... También trajo una silla... Entonces mi gente... Hasta ahora mismo... Todo está fluyendo bien... Con The Nexus... En mi opinión... Creo que el único problema... Es el enfoque de John Cena... Que yo ahora mismo estoy viendo... ¿Por qué The Nexus... Se está enfocando tanto en John Cena? Yo sé que John Cena... Es el número uno de la compañía... Y eso es... Y... Tiene sentido... Pero... Tanto enfoque en John Cena... Puede hacer daño para ellos... Entonces... Julio 18... 2010... Money in the Bank... The Nexus aparecieron... Otra vez más... Y se metieron... En el combate de John Cena y Sheamus... En el Steel Cage Match... Pero... Sheamus y Cena... Pudieron mantenerse fuerte... Pudieron mantenerse fuerte... Y pudieron combatir a... Ellos dos... Y... Sheamus ganó el combate... Y retuvo su campeonato... Entonces... Gracias a The Nexus... Sheamus logró retener su campeonato... Ahora vamos a hablar sobre SummerSland 2010... Agosto 15... Miren esta portada clásica... De la WWE Undertaker... Jack Swagger... Dio Randy Orton... Vamos aquí... Vamos a hablar... Entonces The Nexus... Se enfrentaba a John Cena... Breit Hart... So The Nexus... Contra John Cena... Breit Hart... Edge... Chris Jericho... John Morrison... R-Truth... Y el regreso... Este fue el regreso... De Daniel Bryan... Como todo el mundo sabe... Daniel Bryan fue despedido... Por sus exacciones... Pero lo trajeron... Para atrás... Let's go... Y... Este fue un momento muy grande... Para Daniel Bryan... Como les repito... Fue despedido... De los The Nexus... Por lo que hizo... Y... Adivinen que... Este combate... Lo ganó John Cena... Donde... John Cena... Logró... Equivar el 450 Splash... De Justin Gabriel... Y... Después... Se metió Wade Barrett... Y lo hizo que... Y hizo que Wade Barrett... Se... Papa... Se rindiera... Wade Barrett... Se... Wade Barrett... Se rindió... Pero... ¿Por qué? ¿Por qué The Nexus se rindió? ¿No? Y... Dice Chris Jericho... Que el plan original... Era... Que Wade Barrett... Ganara... Esto fue lo que hizo Chris Jericho... En su podcast... Y para... Pues básicamente... En el podcast de Chris Jericho... Él dijo... En una conversación... De que... Wade Barrett... Tenía que ganar en SummerSlam... Ese fue el plan original... Pero... Pero... John Cena... Parece que cambiaron los planes de última hora... Y... Y... John Cena ganó... Como todo el mundo sabe... Edge... Y... Edge y Chris Jericho... Eran villanos... So... Hace sentido... Porque ellos están en el equipo de John Cena... Y son villanos... Ellos pueden darle la espalda a John Cena... Atacar a John Cena... O... Y dejar solo a Wade Barrett... Para que gane... Tú me entiendes... So... Básicamente... Hacía sentido... Pero de última hora... Cambiaron... Cambiaron... O sea... Cambiaron de aparecer... Señores... Era John Cena... El equipo de John Cena vs. The Nexus... Señores... John Cena... Vs. The Nexus... So... John Cena vs. El equipo de Nexus... Entonces... Durante 2010... 2010... Todo el mundo sabe que... Este fue el año de 2010... Fue de Nexus... ¿Qué más pasó? Vamos a ver qué más pasó... Pero si... So... Básicamente... John Cena fue... Que cambió el final de Nexus... John Cena le dijo a Vince... Yo... Yo no quiero pelear contra Nexus... Yo quiero ganar... Y eso fue lo que pasó... John Cena ganó... Le dijo a Vince... Y Vince le dio la... La decisión a John Cena... Después de la siguiente semana... En Raw... The Nexus... Aparecieron... Ahí en Raw... Y dijeron... Nosotros queremos... Nuestra revancha... De SummerSlam... Una contra uno... Contra... Esto ellos querían... Uno contra uno... So... De los de Nexus... Contra el equipo de John Cena... Uno contra uno... Pero... Si... Un miembro de ellos... El gerente le dice... Que se la da... Wade Bear... Te voy a dar tu lucha... Pero el gerente también le dijo... Si tú pierdes... Wade Bear... Si tu equipo pierde... Van a ser despedidos... De la... WWE... Y... Y el único que perdió... Fue... Darren Young... Contra John Cena... Entonces... El resultado fue... Que John Cena... Uno, digo... De Nexus... Apareció... Y atacaron a Darren Young... Y yo me explico... Pero por qué... ¿Por qué The Nexus atacó a Darren Young? Atacaron a Darren Young... Porque Darren Young fue eliminado... Y fue despedido de la WWE... Y fuera del grupo... Lo mandaron... Y después... De un evento en vivo... Que hubo en Hawái... Skip Sheffield... Se hirió... Y se rompió... Se hirió... Se hirió una parte de su cuerpo... En una lucha... En una lucha de tag team match... Con David Otonga... Y... Eso lo puso a David Otonga... Eso lo puso a Skip Sheffield fuera de acción... Básicamente... El grupo ahora está más pequeño... Miren... Se fue... Ahora nada más quedan... Uno, dos, tres, cuatro... Cinco... Cinco... Miembros quedan nada más... Wade Bear... Finalmente usó su... Oportunidad por el campeonato... De la WWE Championship... Donde lo tenía en una lucha... De six pack... Entonces... Este tutorial es media larga... Señores... Hay que metirlo... Le estoy dando muchos detalles... Exclusivos... De lo que pasó... Y... Estamos aquí en el momento... Donde Wade Bear... Va a poder... Utilizar su... Oportunidad por el campeonato... Que no ha podido... No ha podido usarla... ¿No? No ha podido usarla... Porque estaba muy enfocado... Enfrentándose a John Cena... Pero... Wade Bear... No logra... Conseguir el título... So... Wade Bear... No logró conseguir el título... No logró conseguir el título... Entonces... Básicamente... Esa oportunidad se perdió... Porque no logró ganarle a Sheamus... En esa lucha... Ahora... Wade Bear... Se enfrentó en Gendresel... Contra John Cena... Si John Cena ganaba... Si John Cena ganaba... O la gente de Nexus se metía... Ellos iban a ser despedidos... Para siempre... So... Una... Si John Cena ganaba... Y si ellos se metían al combate... Lo intermedía... Solamente era John Cena vs Wade Bear... Pero si Wade Bear gana... John Cena se iba a unir... A la gente de Nexus... Y durante este combate... El combate se vio equipa... Para la dirección de John Cena... Durante el Hell in the Cell... Pero... No... Aparecieron dos... Personas... Atacando al referee... Y apareció alguien que le dio a John Cena... También aparecieron dos gente extraña... Y John Cena perdió el combate... Y... Iba a tener que ser unir... Unirse... A la gente de Nexus... Pero en realidad... La gente que atacó... A John Cena... No eran fanáticos... Era Michael McGillicurdy... Y Husky Harris... Que ahora mismo es The Finn... ¿No? The Finn... Y ellos también eran de NXT... La temporada número dos... Atacaron a John Cena... Durante Hell in the Cell... Y después... Se unieron al grupo... Ellos... Y fueron parte de Nexus... Entonces... No... John Cena perdió... Y se unió a Nexus... No... O tuve cuatro... O tuve cuatro... 2010... John Cena se unió... Oficialmente... Al equipo de The Nexus... Y se puso la bandera... La cosa en el brazo... De The Nexus... O sea... Lo que se pone en el brazo... Se lo puso Cena en el brazo... Nexus... Y... Después Cena lo pusieron... Obligar... Lo obligaron a leer... Una escritura... Que le hizo... Le hicieron el grupo... Yo John Cena... Me soy miembro oficial... De los The Nexus... O tu eres Nexus... O te encuentras en nosotros... O tu eres Nexus... O estás en cuenta de nosotros... John Cena andaba con su banderita... De The Nexus... Ahí... En el brazo... Y después Cena... Seis más noches... Empezó su siguiente... Su primer combate... Con The Nexus... ¿No? Un primer combate... Donde... John Cena... Y Malcolm Turbill... Se unían... En pareja... Contra Evan Boar... Y Mark Henry... Pero... Durante el combate... Cena siempre... Y se salía del combate... Firmaba autógrafos... Se le distraía... Cuando... Cuando Moreno necesitaba la ayuda... Cena se iba para allá... Y se le distraía... Y Malcolm Turbill... Perdió el combate... Gracias a que Cena... No lo ayudó... Después Cena agarró el micrófono... Y dijo... La única cosa que va a hacer... Es destruirle Nexus... Después le hizo su movida... A Malcolm Turbill... Y... El gerente de Raw dijo... John Cena... Tiene que tomar dirección... De Wade Barrett... Si no va a ser despedido... De la WWE... Entonces señores... Después que pasó esto... Con Michael Turbill... Después no vimos a Michael Turbill... Pero no lo vimos... Después más... So... Después de las mismas noches... Iba a una lucha... Batalla real... Por la gente que iba a enfrentarse... El campeonato... Y... Durante la batalla real... Wade Barrett le dijo... John Cena... Yo soy tu líder... Déjame ganar... Este combate... Para yo poder ganar el campeonato... De la WWE Championship... Y John Cena se eliminó el solo... Y le dio la victoria... A Wade Barrett... Para con Randy Orton... Por el campeonato de WWE Championship... Y Cena ganó el campeonato en pareja... Con David O'Tongat... Pero... Cena le hizo la movida al final... A David O'Tongat... O Cena sigue contra... Sigue corriendo contra la corriente... Y Cena se llevó los títulos... Y también a Cena le dijeron... Cena tienes que asegurarte... Que Wade Barrett... Gana el campeonato... Contra Randy Orton... Y si no... Si Cena no le ayuda a Wade Barrett... Va a ser despedido... Pero... John Cena terminó... Siéndole la movida a Wade Barrett... Y le dio la victoria a Wade Barrett... Vía de calificación... Pero no el campeonato... Jejeje... Y como tú sabes las leyes de campeones... Cuando tú tienes campeonato... Y tú pierdes por el vía de calificación... El campeonato no pierde el campeonato... Y... En camino... A Survivor Series... A ser sobreviviente... Wade Barrett... Y después había como una confusión... Había como mucho... Confronteo entre David O'Tongat... Y Wade Barrett... ¿No? Porque ¿Quién era el líder? ¿Quién era el líder? ¿No? Ese era el problema que había... Y en Survivor Series... De noviembre 21... Randy Orton retuvo el campeonato... Contra Wade Barrett... Un RK... Le dio Randy Orton... De noviembre... Y John Cena... Era el árbitro... Y John Cena fue despedido... De la WWE... John Cena... Fue despedido... De la WWE... Durante este tiempo de combate... Pero como todo el mundo sabe... John Cena fue despedido... Pero como quiera... Cena estaba... En lo fanaticada... Siempre iba... Se compraba su ticket... Como un fanático... Este es mi ticket... Y era un fanático... Viendo las luchas en Raw... Como cualquier fanático... Él causaba mucho... Mucho problema para los de Nexus... En los combates de Nexus... Le costó a Hislady y Justin Gabriel... Los campeonatos en parejas... Y después Cena le informó... Le habló a Nexus... Y le dijo... Que él iba a parar de atacarlo a ellos... Con una condición... Si ellos... Hacen que Cena vuelva... Vuelva... A la WWE... Si Wade Barrett... Ayuda que... Que John Cena lo traigan... Para la WWE de regreso oficial... Y después David Oton... Le trae el batidor... Le dijo... Mira Wade Barrett... Te voy a decir una cosa... Te voy a decir ya lo último... Que te voy a decir... Tienes que traer a John Cena para atrás... Yo estoy cansado de que John Cena... Me siga atacando... Me siga... Yo quiero que tú metas Cena... Para que todos estemos tranquilos... Eso fue lo que dijo... David Oton. Y... En el siguiente show... John Cena volvió... Volvió a Raw... Gracias a... Gracias a David... Gracias a nuestro amigo Wade Barrett... Que lo hizo que volviera para atrás... Pero habían dos condiciones... Con el regreso de... De John Cena... Que se iba a enfrentar en el Main Event... Contra David Oton. Entonces señores... Para aplicarle bien... Para aplicarle bien... John Cena... Lo hicieron que volviera... ¿No? Pero... Habían dos condiciones... Se iba a enfrentar a David Oton. Y después se iba a enfrentar... A Wade Barrett... En el Main Event... Con... Con una... Con una pelea de sillas... Si no me equivoco... A TLC... Esto fue un error muy grande... Para Wade Barrett... En mi opinión... Esto fue un error muy grande... Porque enfrentarse a John Cena... Porque mira lo que pasó... Wade Barrett... Perdió... Y... John Cena bajó... Toda la silla... Para abajo... Y enterró a Wade Barrett... En sillas... Entonces... Mira lo que Wade Barrett... Se causó él mismo... Después el siguiente... Monday Night Raw... Señores... Adivinen qué pasó... David Oton... Salió con los chicos... Y... Intentó de... David Oton dijo... No quiero tener ningún problema... Contigo Cena... Dame la mano... Y también David Oton... Dijo que Nexus... Está debajo de un nuevo... Manejador... Y todos los hombres de Nexus... Atacaron a John Cena... Pero menos Wade Barrett... Wade Barrett no estaba ahí... En esa noche... Y después aparece... The Voice... Of The Voiceless... C... CM Punk... CM Punk... Apareció... Y se unió a The Nexus... Y se puso la bandera... CM Punk ahora es el nuevo líder... De The Nexus... El nuevo manejador... Después Wade Barrett... Apareció... Y dijo... CM Punk... En el siguiente Monday Night Raw... Tú no eres ningún líder... Y tuvieron una confrontación... Ellos dos... Y Wade Barrett le dijo... CM Punk... Yo sigo siendo el líder... De The Nexus... ¿Qué tú haces? En el evento estelar... Hubió una lucha... Steel K-Mash... Donde... Wade Barrett... Versus Sheamus... Versus Randy Orton... Como líder de The Nexus... Yo voy a estar en ese combate... Y dijo CM Punk... Está bien... Ve... 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 Y CM Punk le dijo... Yo soy... Yo... Yo hablo... Yo no peleo... Si Wade Barrett... Puede ganar ese combate... De Steel K-Mash... ¿No? Iba a ser el líder... Otra vez más de Nexus... Pero si él pierde... Si Wade Barrett... Perdía... Y no iba a ser parte de nada... Durante este combate... CM Punk apareció... Ayudó como que iba a ayudar a Wade Barrett... Pero no... Le quitó la... 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 La cosa de Nexus... Aquí... Y... Le causó la pelea... A Wade Barrett... Y perdió Wade Barrett... CM Punk... Que es el nuevo líder... Entonces... Wade Barrett... Fue mandado a SmackDown... Y... Creó un nuevo equipo... Llamado The Court... En SmackDown... Y CM Punk no volví a The Nexus... Pero el grupo no duró tanto... Porque después que CM Punk ganó... Después que CM Punk ganó el campeonato de la WWE Championship... El grupo desapareció... Después que CM... Después que CM... John Cena se enfrentó a CM Punk... El Money in the Bank... Y CM Punk ganó el campeonato... Y se fue... The Nexus... Desapareció... ¿Y por qué? ¿Y por qué Vince? Entonces... Vince... Try The Nexus... Y después que Punk gana... El líder gana el campeonato de la WWE Championship... Lo saquen para afuera... Definitivamente en el 2010... La WWE necesitaba esta invasión... Donde The Nexus... Volvió... Y... Cambió todo en la WWE... Pero... 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 Fue fuerte... Que... Cambió todo... Y yo creo que esta invasión... Esta invasión... Logró... Logró... Muchas cosas buenas... Pero... El problema de esta invasión... Fue el enfoque de John Cena... Creo que la invasión original... Fue muy buena... Fue muy... Llegó de la nada... Destruyeron todo... Atacaron todo... Hicieron todo muy bien... En la invasión original... Pero... El problema fue... Cuando se enfocaron solamente... En Cena... Cuando tú te enfocas solamente en John Cena... Y fue una invasión muy buena... Esta fue una invasión muy buena... Ahora... El problema es... Lo de John Cena... Lo de John Cena... Porque... Porque lo original... Cuando vimos esa invasión original... Cuando destruyeron el ring... Atacaron a John Cena... Atacaron a... A todo el mundo en el ring... Creo que fue... Creo que fue algo muy muy bueno... Fue un... Fue algo muy bueno... Fue un debut muy bueno de lo de Nexus... Y cambiaron... Todo el mundo sabe que NXT era un show de competencia... Que... Que... No fue tan... No fue tan grande... Pero este grupo... Este grupo dio su debut... Muy bueno... Y lo empujaron a hacer cosas grandes... Y lo introducieron a los fanáticos de la WWE... Entonces al final del día... Creo que el grupo de Nexus... Almó... Causó un caos... En la WWE... Y logró... Logró su objetivo... De hacer su nombre... Y que todos los fanáticos lo conocieran... Y... Como todo el mundo sabe... Después que el grupo dio su debut... Fue que el grupo... Causó caos... Y marcó territorio... ¿No? Marcó territorio... Y... Yo creo que enfrentarse a John Cena... Fue bueno por un tiempo... Porque fue algo importante... ¿No? John Cena en la cara de la WWE... Algo importante... Pero si tú querías que el grupo hiciera algo importante... Deberían... De hacer más cosas importantes... No solamente John Cena... Y ahí es que está el error más grande... Se enfocaron solamente... En John Cena... Y cuando tú te enfocas en John Cena... Tú... Caes en un círculo... Un círculo de perdición... Porque John Cena es el hombre más... Más número uno de la compañía... John Cena es el más grande... Y eso... Eso fue... Eso fue un error muy grande... En mi opinión fue un error muy grande... Solamente enfocarse en John Cena... Porque básicamente... Tú solamente enfocaste en John Cena... Tú estás en una esquina... Enfocada solamente en John Cena... No te puedes enfocar en nadie más... ¿Tú me entiendes? Es un error... Fue un error... Muy... Pero muy... Grande... Y yo creo que... Eso fue lo que... Eso fue lo que hizo... Eso fue un error muy grande... Ellos no debieron solamente enfocarse en John Cena... Ellos debieron de enfocarse... En más gente... Y crear... Un impacto más grande... Pero... Desafortunadamente... La WWE solamente se enfocó en John Cena... Y eso fue la perdición... Eso fue lo que causó... Que The Nexus no crecieran... Y desaparecieron... Después que CM Punk se convirtió en líder... Y ganó el campeonato de la WWE Championship... En Money in the Bank... Yo creo que... Yo no sé... Eso fue lo que... Eso fue lo malo que pasó... Uno... Enfocarse en John Cena... Dos... No hacer que ellos hagan cosas grandes... De líderes... Y tres... Y tres... Y tres... Yo creo que ellos debieron de ganar campeonatos... Weberi debió de ganar campeonato... Y los otros también... Y creo que no debieron de enfocarse en John Cena... Señoras dejen su like para más... Este es el de YoLatino... Y nos veremos... Hasta... La... Próxima... Bye... Bye...